Recomendaciones para evitar los accidentes caseros de los niños y la importancia de la leche materna en nuestra sección de salud con Caterina Estacio. Buenas tardes y bienvenidos a Salud Hoy en 90 Minutos. Nuestra casa puede ser un lugar peligroso para los niños si no se toman las medidas de seguridad necesarias. A continuación les mostraremos los accidentes caseros más comunes. En los niños menores de 5 años los accidentes más frecuentes son las caídas de altura, es decir, de muebles, cama y de balcones que en muchos casos no tienen barreras de protección. También se pueden intoxicar fácilmente sobre todo los niños mayores de 2 añitos cuando ellos ya agarran las cosas, buscan y encuentran por ejemplo los limpiadores de pisos, los limpiadores de vidrios. Una causa de muerte en el hogar es el atoramiento. Las quemaduras cuando hay libre acceso a la cocina también son muy comunes. Lo recomendable es el acompañamiento de un adulto para que su casa no se convierta en un enemigo. Según cifras de Profamilia en Cali, las madres amamantan a sus bebés hasta los 2 meses y medio de nacidos, cuando es vital hacerlo hasta los 6 meses de vida, ya que le aporta los nutrientes necesarios para una buena salud física y mental. La leche materna tiene componentes inmunológicos, contiene vitaminas, contiene minerales, carbohidratos, grasas, es un elemento completo. Además, previene las enfermedades más frecuentes de la infancia como son las enfermedades diarréicas agudas. La alimentación del recién nacido permite el contacto directo con su madre y el fortalecimiento de las funciones vitales en su organismo. A través de la lactancia materna se estimulan los 5 sentidos. Aporta los nutrientes indispensables para todas las funciones vitales del bebé, el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la visión. Lo ideal es alimentar con leche materna al niño hasta el primer año de vida. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud propone llevarla hasta los 2 años. Amamantar a su bebé requiere unos cuidados especiales, ya que no debe acostarlo y tampoco acostarse usted. Aquí algunas instrucciones para que lo alimente de forma correcta. Lo primero es ubicarse en una silla cómoda con espaldar. Se debe colocar el bebé frente a frente, barriga con barriga, ubicarlo en posición que el bebé quede con su boca frente al pezón, ubicar la mano inferior en la columna del bebé. Es importante alternar los pechos y sacarle los gases en cada toma. Cuando ya se alternan los pechos se logra que el bebé reciba la primera toma de cada pecho, es la que está llena en líquido, en agua, el 90% es agua que le quita la seda al bebé. Otras posiciones básicas son las siguientes. Traer al bebé sostenido la cabeza, el cuello y la espalda, sostenerlo en la pierna y permitir que de esta forma el bebé pueda comer. La otra es colocar al bebé encima de una almohada o cojín que se coloca en la pierna, encima del apoyo al bebé y coloco al bebé, deben hacerlo siempre sentados. Nos vemos el próximo lunes con más consejos en Salud Hoy. ¡Feliz tarde!